Hola, buenas tardes, yo soy Ignacio Montes, voy a hacer el personaje de Manolito, hijo de Pedro Infantes y sobrino de Jonás. Y nada, yo voy a llegar a la temporada de Alemania con mi novia para preparar la boda y para venirme a trabajar con mi padre. La batería se está agotando y nada, aquí está este señor, este es el que hace de mi novio. No, de mi padre. De tu padre. De mi padre, que está todo el día... Aunque no lo creáis porque tenéis que ser muy parecidos por edad. ¡Ve la serie! ¡Exacto! ¡Ve la serie y te vas a dar cuenta que no! Que no tiene nada que ver, que somos actores, que nos disfrazamos. Eres Pedro y eres rey, a la sáenz. Pues ya está, padre e hijo, fuera. Y el Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Torné, yo interpreto al personaje de Paloma, que ahora mismo voy vestida ya de personaje. Y bueno, pues Paloma es un personaje que es muy divertido, ella es muy caos, muy desastre, pero muy mona y tiene muchas dualidades. Y es el personaje que, bueno, soy secretaria de Marta Azas, del personaje de Clara, porque ella ya está de directiva aquí, en estas galerías de Barcelona, de Belved Colección. Y bueno, llega un poco con el corazón roto, porque se ha separado de su ex. Y está un poco, es muy enamoradiza, le gustan todos los chicos de las galerías. Todos y ninguno a la vez, cosa que tampoco se aclara mucho. Pero bueno, es buena, es buena. Cosa que yo me alegro de interpretar a un personaje bueno, de buen corazón, muy divertida, con mucha energía. Y nada, espero que os guste. Un beso. Buenas, soy Fernando Guayar y interpreto a Sergio Godó en Belved Colección. Aquí tenéis la puerta de las galerías, a la que os invito, para que conozcáis un poquito más mi historia, la historia de mi familia, que llega nueva al universo Belved y que espero que os guste mucho. Un besito muy grande. Hola, pues mi personaje es Lurdita, soy hija de Enrique y de Bárbara. Y nada, vengo de Londres, vengo un poco porque mi madre quiere que mi padre me ponga firme. Y vengo pues a comerme el mundo, obviamente, con la minifalda más corta posible. Tengo ahí pues un... Se me enciende una luz con la fotografía, me gusta Manolito, no tengo dudas en ir directa por él. Y también tengo pues algo que resolver con mi padre, que al final, aunque parezca que soy muy hecha para adelante, y muy así, también tengo mi corazoncito y bueno, y tengo un poquito de esperanza, ¿no?, en recuperarle. Y nada, y ese va a ser mi personaje. Hola a todos, soy Andrea Duro y bueno, mi personaje en Belved Colección es Magui Luduc. Es una chica francesa que llega con Conás a las galerías de Barcelona y bueno, que en principio ella viene de visita, pero al final acaba quedándose, ya veréis por qué. Y bueno, pues mirad, llevo además un vestuario súper chulo, con botitas, a ver, que no se ve. ¡Ay! Y estoy muy contenta de estar aquí y espero que disfrutéis mucho, ya descubriréis cosas de Magui, ya descubriréis la trama que tiene con Conás y con el resto de personajes. Y nada, muchísimas gracias a todos. Hola chicos, bueno, nada, que os voy a contar un poquito mi personaje, ¿vale? Yo hago de Elena, es un personaje que va a llegar bastante, diría locado, no. En realidad es muy enérgico, muy vital, trae muchísimas ideas, va a revolucionar todo el cotarro y sobre todo también los pilares del amor. O sea que poco a poco ya os iréis enterando de cómo va sucediendo todo, pero nada, que espero que os guste mucho. ¡Chao! ¡Gracias!